Yo tengo una novia bonita que cuando salimos la lleva a bailar Pero es que es mi novia que cuando ella baila me quiere a bailar Y yo le digo que... Mi gente como se encuentra, como se encuentra mi raza Bien bonito, oiga Quiero invitarlos, quiero invitarlos Este viernes, este viernes oiga Una entrevista con los viejitos o bernudos En la radio internet ¿Sabe cual radio? Es tu ritmo, tu música, viga Tu ritmo, tu música, con mi amigo Más control, radio internet La radio más perrona del área Los viejitos o bernudos Vamos a estar ahí bien perron Próximo viernes Tu ritmo, tu música Y la gente que no sepa de la radio Métase en túnel radio Ahí baja la aplicación Y le pone tu ritmo, tu música Con mi amigo más control Que ahí nos va a ver próximo viernes Oiga la radio Vamos a hacer una entrevista para bailar así Mira Va a tener acordeón, tamborazo Y una entrevista Oiga y va a ser el cumpleaños del Teniente Calabaza Próximo viernes Nos vemos mi raza El viernes Con mi amigo más control Tu ritmo Tu música